Ahora resulta que nueve gobernadores de oposición, sin incluir en ellos al gobernador del Estado de México ni al gobernador del Estado de Colima, se dedicaron a solicitar que se despida al doctor Gatell de las funciones que está representando. Lo tildan de mentiroso, lo tildan de estar faltando a la realidad y alterar los números de excesos que han ocurrido con motivo de esta pandemia. ¿Tendrán razón los señores gobernadores en exigir la salida del doctor Gatell por mentiroso o tendrá razón el doctor Gatell con los números que nos está manejando respecto a los fallecimientos que ha habido a consecuencia de esta pandemia que desgraciadamente ha vivido todo el mundo? Esperemos resultados muy pronto. ¡Gracias!